Yo estoy en Los Ángeles con Bruno Mars en su casa. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Peter Jean Germán. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 8 de octubre de 1985. ¿De dónde eres? Yo soy Tejones de Uruguay. ¡Válgame Dios! ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Como seas grande, ¿quiénes son mis familias bandas? ¿Quiénes son tus padres? Mis padres son Barnett, San Pedro, Bayo y Peter Hernández. ¿Cuántas hermanas tienes? Tengo uno hermano y cuatro hermanos. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo se llaman tus hermanos? Mi hermano se llama Eric Presley y Taya Janmi y Tahiti. ¿Eres casado? Sí, estoy casado. ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Jessica Kevin. Gracias Bruno Mars por venir. Sí, sí, sí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!